Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta y volvemos además con novedades porque vamos a empezar a hacer algunos tutoriales nuevamente en el canal, que hace un montón que no hacemos tutoriales y aprovechando que estoy solo y Arganza se ha ido a Chile, pues Arganza mi compi, mi socio, mi buen amigo, mi gran compañero de viaje en YouTube Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo En cualquier caso, os escribí por Instagram que os apetecía ver en el canal y me dijisteis muchos de vosotros que queríais ver tutoriales y muchos de vosotros me dijisteis que queríais ver tutoriales sobre Procreate, sobre dibujo digital y todas estas cosas Así que vamos a hacer un pequeño tutorial express sobre cómo dibujar en Procreate desde cero orientado para todos aquellos que se acaban de comprar el iPad, se acaban de descargar Procreate y quieren empezar a dibujar ya pues en este vídeo vais a poder dibujar desde ya, así que vamos a darle, vamos a ver cosas como el uso de las capas cómo trabajar con diferentes pinceles, cómo colorear un dibujo a línea sin liarla muchas cosas que las vamos a ver a continuación, así que dicho esto, vamos al lío Vale, esto es Procreate, esto que hay aquí y según abrimos Procreate nos va a aparecer nuestras imágenes que tenemos hechas, nuestros dibujos en mi caso, pues bueno, por ejemplo estos mismos, vale, nos van a aparecer por aquí y lo que vamos a hacer, lo primero de todo es crear nuestro lienzo para crear nuestro lienzo, bueno, aquí tenemos varias opciones como seleccionar esto sirve para seleccionar diferentes ilustraciones y poder crear carpetas, vale vista previa, compartir, duplicar, bla bla bla, si seleccionamos varias nos deja la opción de hacer un grupo y básicamente un grupo es lo que tengo yo aquí, que son varias imágenes dentro de una misma carpeta esto no nos interesa ahora mismo, podemos importar, que es meter otras imágenes de fuera que las tengamos en nuestra carpeta de fotos, pues poder importarlas, meterlas aquí o si tenemos un archivo que nos han pasado, o nos estamos pasando un archivo desde el ordenador pues podemos importarlo y meterlo aquí también en nuestra carpeta de carpetas de ilustraciones, vale, foto pues es meter una foto directamente en cualquier caso, este más de aquí nos va a permitir crear un nuevo lienzo si lo seleccionamos nos va a salir esto, un nuevo lienzo y tenemos opción de tamaño de pantalla, un cuadrado, 4K, te vienen unos cuantos por defecto y además tú puedes crear tu propio lienzo, tu propio lienzo con tus propias proporciones porque a lo mejor tú quieres hacer en vez de una cosa del tamaño de la pantalla lo que quieres hacer es un póster del tamaño de la pared de tu cuarto pues entonces le puedes dar aquí y te permite crear un lienzo con el ancho que quieres el alto que quieres y pues bueno, una serie de características que no vamos a entrar ahora en profundidad porque vamos a ir a lo sencillo, vale tú cuando entras aquí, para ponerte a dibujar lo que tienes que hacer es seleccionar pues aquí vamos a hacer uno del tamaño de la pantalla y se nos abre ahí nuestro, esto está sucio cosas del directo chicos como decía, este es nuestro lienzo, vale, nuestro lienzo con dos deditos podemos modificarlo, o sea, no modificarlo, podemos hacerlo más pequeño y más grande pues si queremos hacer zoom o si queremos verlo desde más lejos pues podemos hacerlo así, podemos girarlo, si queremos hacer una línea en esta dirección y nos es más cómodo girarlo, pues podemos girarlo como si fuese un papel, vale entonces, una vez entramos en Procreate, tenemos nuestro lienzo y tenemos una serie de herramientas por aquí y por aquí primero, galería, esto es para volver a donde estábamos nos lleva a nuestros dibujos y salimos de nuestro dibujo en el que estamos ahora, vale salimos de este lienzo y nos vamos a los dibujos, a todas las carpetas que tenemos de dibujos estos de aquí son bastante importantes, pero vamos a verlos un poco más tarde porque los fundamentales son estos que tenemos aquí el pinceles, vale, biblioteca de pinceles que el Procreate te viene ya con estos, vale desde, te viene con pinceles de boceto, que son como rollo lápiz ahí veis que podemos hacer zoom y ver la texturita lápiz de boceto, que tenemos distintos tipos de lápiz tenemos de entintado, que sería pues como si estuviésemos dibujando con un rotulador con un rotulador o, vale, pues para entintar tenemos aquí lo que llaman dibujo, que pues tiene distintos son un montón de pinceles de diferentes texturas y demás caligrafía, que estos son parecidos a los de entintado porque son también como muy... mira los que bonitos tenemos pintura, artístico, un montón de pinceles que vienen y luego ya tú puedes crear tus pinceles propios, como tengo ya aquí puesto que estos los he ido yo cogiendo pinceles que había o creándolos desde cero y modificándolos y me echo aquí como distintas carpetas con mis pinceles esto no es realmente importante al principio porque, bueno, pues al principio con lo que viene en Procreate pues dibujar lo que quieras ya son, yo creo, pinceles para cosas muy concretas esto para hacer un rollo pintura rara arrastrada o yo que sé, impressions pues también aquí, por ejemplo, he cogido pinceles de otras carpetas y los he unido aquí este de salpicaduras lo utilizo mucho cuando hago un rollo de dibujo un poco más impresionista que es como de mancha y tal pues aquí lo tengo metido pinceles, ¿vale? luego tenemos la goma importante, el dedito este lo vamos a saltar de momento la goma, pues básicamente es una goma lo que nos permite es borrar, ¿vale? cuando hemos pintado, pues borramos lo interesante es que la goma no tiene una forma única de goma sino que podemos utilizar dentro del apartado goma tenemos biblioteca de pinceles de goma entonces podemos seleccionar, pues un pincel de pintura y me interesa este y entonces la goma va a borrar con esa textura que tiene ese pincel con lo cual tienes tropecientas mil posibilidades de tipos de goma con lo cual puedes pintar y borrar con otra textura y hacer cosas súper locas este, ahora sí, vamos al dedito el dedito lo que nos permite es que también con cualquier tipo de pincel que tengamos a mí me gusta este de salpicaduras el dedito es como si fuese tu dedo de verdad que te permite arrastrar arrastras pintura que hay sobre el lienzo mola, ¿eh? está todo guapo pues para esto sirve el dedito y ya que tenemos estos tres vistos ¿vale? el pincel, el dedito y la goma este comando que tenemos por aquí nos permite hacer más grande o más pequeño el pincel que tenemos seleccionado vamos a coger uno normal que se entienda de boceto de boceto de verdad por ejemplo el de lápiz la punta de mi lápiz va a ser o muy pequeñita o más grande básicamente el tamaño esto es la opacidad la opacidad es cuánto cubre el papel o sea cuánto cubre la, digamos lo que sería la tinta si hay mucha tinta o si hay poca tinta si el lápiz es muy oscuro o si cubre y deja, cubre menos y deja ver lo que hay por detrás lo que en este caso es el papel si lo pintásemos por encima pues dejaría ver los trazos que hay por debajo vamos a borrarlo todo y vamos a ver ahora antes de pasar a esto que son las capas no lo miréis vamos a ver aquí los colores aquí es donde vamos a seleccionar el color que vamos a utilizar tenemos varias opciones en formato de disco que es interesante porque si queremos por ejemplo hay mucha gente que trabaja con esto pues aquí puedes cambiar el tono y aquí vas jugando dentro de ese tono pues más saturado más oscuro más clarito si quieres blanco haces aquí un blanco puro haces doble clic y te lo coloca directamente si quieres negro haces doble clic en negro y te va a negro puro si quieres un gris medio pues haces doble clic aquí y aquí pues lo mismo te va a un rojo hiper mega saturado yo en círculo no suelo utilizarlo vale pero bueno tanto en círculo como en cuadrado que es lo que utilizo yo te vienen aquí abajo el historial de colores que has ido seleccionando o utilizando y luego te puedes generar tú paletas de color puedes hacerte varias paletas y tal por aquí tenemos armonía otra forma de buscar colores y que aquí te juega con complementarios esto lo han incluido nuevo habría que trastearlo y esto no lo usan la vida vale pero os lo enseño valor pues aquí pues otras 100.000 cosas que han incluido nuevas puedes ir modificando y esto no os vuelvais locos con esto y paletas vale aquí están todas las paletas que te quieras crear y demás para que puedas ir recuperándolas porque a lo mejor en un dibujo pues estás utilizando una y para otro dibujo pues quieres utilizar la misma que utilizaste pues la puedes tener aquí guardada hasta aquí los colores vale vamos a dejarlo en el clásico que es el que yo utilizo y ya está y luego tendríamos las capas las capas ¿sabéis cómo funcionan? las capas vamos a imaginarnoslas como esto como si fuesen una un papel de plástico que deja ver lo que hay a través de él y entonces tú vas como pintando entonces imagínate que esto fuese un papel de plástico esto de aquí y este fuese otro nosotros miramos desde aquí arriba este es nuestro ojo entonces vemos aquí arriba entonces lo que pintamos en una capa nos está tapando lo que hay en la capa de debajo entonces podemos ir pintando en diferentes capas y tener no solo dos sino tropecientas capas y entonces vamos a ir viendo a través de ellas si ponemos esta capa encima de la otra pues este churro que hemos pintado aquí se va a ver por encima y va a taparnos el churro este que está en este caso pues encima entonces se van superponiendo capas esto lo vamos a ver con un ejemplo muy claro vale entonces vamos a eliminar y cuando abrimos el primer lienzo cuando abrimos un lienzo desde cero nos aparece el color de fondo que en este caso es blanco que se puede modificar si queremos tener un color de fondo diferente yo esto lo dejo siempre en blanco y luego nos aparece una primera capa que yo si quiero cambiar el fondo en vez de modificarlo en el color de fondo lo modifico en esta capa y lo que hago es seleccionar el color que me interese y rellenar la capa como es arrastrando esto y ya tengo una primera capa de ese color vale entonces puedo crear una capa nueva que es esta cosita aquí podemos ir creando todas las capas que queramos nosotros ahora vamos a hacer un dibujillo para poder irlo entendiendo y voy a hacer un dibujo muy sencillo horrible de hecho pero para que podáis entenderlo vale vamos a dibujarlo y lo vemos en diferentes capas muy atentos vale un truco muy interesante que podéis utilizar es que si queréis hacer un círculo perfecto y evidentemente no hacéis círculos perfectos porque sois humanos sois personas humanas un truco muy interesante que hay es el hacer un círculo lo mejor que puedas y dejar pulsado sin levantar el lápiz de tal forma que te corrige la línea esto solo repito mira mira te corrige la línea solo pum y dices no pero es que aún así no es perfecto es un óvalo pues pones otro dedo y te hace un círculo perfecto y ya levantas el lápiz y ya puedes levantar tu dedo y tienes un círculo perfecto vamos a rellenar este círculo mmm arrastramos tenemos nuestro planeta rojo y luego vamos a hacer una nueva capa y vamos a hacer un cohete pues el cohete va a ser de color blanquito y está en una nueva capa y vamos allá mirad una parte muy interesante y que no he explicado antes es que cuando tú vas a seleccionar algo a veces tú quieres rellenar este huequito de aquí y arrastras el color y peta se sale por todos lados una cosa que puedes hacer para que no pete es arrastrar el color y sin levantar el lápiz mira lo que pone aquí umbral de color drop no sé qué sin levantar el lápiz si arrastras hacia la derecha se hace más sensible y si arrastras hacia la izquierda se hace menos sensible ¿lo ves? entonces podemos ir ajustando hasta que cubre exactamente un poco más ahí justo lo que queremos vale pues ahí tengo mi punta azul de mi cohete ¿por qué azul? no lo sé y voy a seguir dibujando y además tiene aquí una ventanica que también va a ser amarilla ¿por qué no? y además echa pues claro es un cohete está echando fuego aquí pues aquí vamos a dibujarle un fueguito ¡pum! toma ya artista que eres un artista esto ya sí da igual lo importante no es el dibujo lo importante es lo que vamos a ver ahora ¿vale? lo interesante es que ahora como hemos explicado antes tenemos esto por capas por un lado el planeta y por otro lado el cohete si yo presiono una capa y la arrastro cambian de posición y aquí vemos lo que hemos explicado antes la capa de abajo está arriba y la capa de arriba está abajo con lo cual ahora el planeta tapa el cohete si la pongo otra vez abajo pues al revés si arrastro mi capa de fondo arriba pues no veo nada y si arrastro mi capa de fondo abajo pues lo veo todo igual ¿vale? aquí puedo dejar ocultar la capa y volver a ponerla visible y aquí lo mismo más cosas en las capas tenemos un montón de funciones también y lo que podemos hacer es arrastrar la capa hacia la izquierda y aquí vemos que podemos eliminar la capa duplicarla si queremos hacer una copia exacta de esta capa o bloquearla si no queremos pintar más en esta capa y no queremos cagarla y pintar en la capa que no es y de repente ver que hemos estropeado nuestro dibujo ¿vale? entonces nos aparece este candado en este caso voy a desbloquearla y vamos a ver cómo sería duplicarla pum la duplicamos ahí tenemos dos cohetes con lo cual si yo arrastrase mi cohete que es para lo que sirve esta flechita de aquí la vamos a ver ya pues mi cohete se mueve ¿vale? capas eliminar más opciones si le damos hacia la derecha bueno ya tenemos seleccionada esta capa pero podemos darle a esta también y tenemos las dos seleccionadas ¿vale? al dar hacia la derecha seleccionamos o deseleccionamos capas y entonces si tenemos dos seleccionadas podemos agruparlas y así creamos un grupo que se puede llamar cambiar nombre todo y ya está y aquí entonces tenemos todo metido en un grupito de capas y podríamos ir creando más capas dentro de este grupo o trabajar por fuera y tener diferentes grupos un grupo para el fondo un grupo para la imagen para el personaje principal otro grupo para lo que queramos ¿vale? ahí el grupo el grupo también tiene estas opciones con lo cual puedes duplicar el grupo lo que sea y hacer todo lo que todo lo que se te ocurra que puedas encontrar girando esto para allá y para acá ¿vale? una cosa muy importante de las capas es que además tú puedes seleccionarle aquí y darle otra vez y se te abre este menú muy importante este menú nos permite hacer un montón de cosas como por ejemplo las más importantes bueno pues copiar seleccionar bla 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 lo típico pero lo más interesante es por ejemplo bloquear alfa la opción de bloquear alfa nos permite que todo lo que pintemos ahora en esta capa vamos a coger un lápiz grande yo puedo pintar por fuera pero no se va a ver solamente se va a ver en la zona que está dentro de lo que ya está pintado dentro de esa capa ¿si? ¿queda claro? si yo desbloqueo el alfa pues ya si vuelvo a pintar pues pinto fuera también pero en este caso el tema del canal alfa nos puede permitir si queremos darle volumen a nuestro planeta por ejemplo pues podemos bloquear alfa coger un pincel de aerógrafo a ver artístico aerógrafo uno súper básico y hacerle un poco de sombrita vamos a oscurecer y vamos a hacer ¡pum! que tenga un poco de volumen nuestro planeta ya está ¡hala! ahí está nuestro planeta tiene volumen perfecto y ya está y ahora mismo podríamos desbloquear alfa y se queda tal cual está maravilloso podríamos hacer lo mismo con nuestro cohete más opciones si queremos hacer por ejemplo imaginar si queremos hacer esto mismo pero no pintar en la misma capa donde está nuestro planeta pues lo que podemos hacer es vamos a borrar ese volumen tan precioso que hemos hecho ¿vale? para borrar además es con dos dedos si tú das con dos dedos hacia atrás es un paso atrás y si das con tres a la vez es volver a hacer deshacer con dos rehacer con tres ¿vale? vamos a hacer deshacer por completo podríamos hacer una cosa muy interesante vamos a quitar el alfa podríamos crear una capa encima de nuestro planeta y si le damos aquí y le damos a máscara de recorte ¿vale? esto va a tener el mismo efecto lo que pasa es que lo que dibujemos va a estar en una capa aparte entonces yo puedo lo mismo volver a dibujar ese volumen de mi planeta más o menos y lo tengo aquí pintado en otra capa aparte ¿veis la flechita hasta que sale aquí? significa que está anclado a lo que está dibujado en la capa de abajo podría borrarlo y conservar mi capa de abajo y poder todo el rato quitarlo o ponerlo como me diese la gana si no estuviese anclado se vería esto que es lo que está realmente pintado en esa capa pero como a mí me interesa que esté anclado pues hago máscara de recorte y ahí lo tengo si quisiera combinar las capas que es una cosa que vamos a hacer con bastante frecuencia pues lo que hay que hacer es coger todas las capas que quieres combinar así un dedo en la de más arriba y otro dedo en la de más abajo y arrastrar ¿vale? y ahí tendríamos todo junto mi cohete con todo ¿vale? pero como a mí a mí no me interesa eso deshago deshacer combinar capas y ya estaría lo tendría como está ¿vale? ufff las capas un mundo aparte por cierto una cosa que he hecho antes y no lo he explicado para hacer el para poner el color de la sombra de mi dibujo de mi planeta lo que he hecho ha sido dejar con un dedo pulsado ¿veis que aparece este círculo? esto me está permitiendo seleccionar un color que ya está sobre mi lienzo si quiero utilizar este mismo azul pues aprieto ahí y cuando está seleccionado el azul ahí que lo vemos levanto y aquí me aparece el azul que ya estaba utilizando antes entonces puedo volver a pintar y dibujar mi planeta con el azul de mi de mi cohete cosa que no me interesa con lo cual no voy a hacerlo pero esta es opción y ahora voy a enseñaros voy a enseñaros una cosa muy interesante y que vais a agradecerme mucho estoy seguro porque a mí ha costado descubrirlo no os podéis hacer una idea imagínate que hacemos un dibujo a línea vamos allá vamos a ocultar la capa donde tenemos nuestro planeta y nuestras cosas y vamos a dibujar en esa nueva capa ¿vale? un dibujo a línea por ejemplo ahí está aquí tenemos a nuestro gusano Paco el gusano Paco queremos queremos colorearlo entonces tenemos un problema y es que si queremos colorear a Paco por ejemplo imagínate que tiene el pelo azul podría rellenarlo así pero el problema es que tengo el color en la misma capa que la línea y esto es una enorme cagada si luego más adelante queremos modificar ese color ¿vale? podemos modificarlas por partes podemos modificar las cosas de una capa por un lado las cosas de otra capa por otro y entonces nos facilita mucho la existencia con lo cual para esto lo que vamos a hacer es crear otra nueva capa y la vamos a poner por debajo y lo que vamos a hacer es que la capa de Paco la capa de línea la vamos a convertir en referencia ¿y esto qué significa? que en caso de que la capa no fuese referencia si nosotros pintamos en una capa abajo y arrastramos un color se nos mancha toda la capa porque no hay contorno no hay líneas que lo delimiten y entonces se nos pinta todo pero si la capa de Paco es de referencia podemos volver a nuestra capa vacía y si arrastramos al ser referencia la capa de arriba ¡pam! el color no se sale de eso entonces podemos ir pintando a Paco con diferentes colores simplemente arrastrando de una forma muy sencilla Paco va a ser verde porque lo digo yo no si bueno va a tener algunos anillos verdes por ejemplo este y este vale ¿veis lo que pasa que se salen los colores? eso es porque este pincel tiene la opacidad muy muy sensible por aquí y entonces deja transparencia con lo cual el color entiende como que hay hueco ahí y se sale aquí es donde podemos aplicar eso que dijimos antes de seleccionar y bajar modificar esto y bajar un poco y ahí veis que ya nos lo encuentra ¿vale? entonces bueno vamos a pintar a Paco del todo y seguimos listo pues ya estaría Paco el pelo va a ser también rojo ¿vale? entonces bueno ahí estaría Paco y si quitamos la capa de línea pues ahí vemos que nos ha respetado perfectamente los límites de la línea pero no está en la misma capa de línea con lo cual si de repente queremos modificar esto o arrastrar o hacer cualquier cosa pues lo tenemos separado y nos es mucho más fácil ¿vale? ahora sí vamos a repetir y vamos a crear una agrupar a Paco ¿vale? este va a ser Paco nombre Paco lo vamos a tener ahí en otro grupo de capas ¿vale? por un lado tenemos todo que es el cohete y aquí Paco pues Paco lo que podemos hacer es pasar ahora mismo a estas herramientas de aquí ¿qué tenemos? esta ya la vimos que nos permitía mover lo que tenemos por aquí estas herramientas todas te aparece aquí abajo un menú donde te permite hacer diferentes cosas uniforme es que te permite distorsionar hacerlo más grande y más pequeño de forma uniforme libre es que lo haces por libre ¿vale? esto irlo mirando porque tiene diferentes opciones la de deformar es interesante porque te permite es como si fuese una malla y puedes amorfarlo todo lo que quieras y tenemos un Paco estrellado ¿vale? lo dicho luego puedes modificar horizontalmente y verticalmente bla 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 un montón de cosas esto trastearlo porque no tiene sentido que lo veamos todo aquí vamos a dejar a Paco en el centro este menú de aquí lo que nos permite es seleccionar zonas ¿vale? entonces podemos seleccionar la forma que queramos cerramos el círculo y ahora nos va a aparecer alrededor unas rayitas no sé si veis un tramado de rayitas lo que hay en rayitas es lo que no está seleccionado y lo que si está seleccionado está en blanco en cualquier caso esto se puede configurar para que se vean más o menos esas rayitas de forma predeterminada se ven mucho yo ahora las he hecho más pequeñas para que no me tapen tanto el dibujo y pueda comparar lo que está seleccionado y lo que no en cualquier caso tenemos una selección hecha y podemos ahora darle aquí y mover esa selección ¿vale? seleccionamos cosas y las movemos y lo mismo podemos modificarlas bla 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 si seleccionamos si seleccionamos antes de cerrar el círculo nos permite bueno podemos cerrar el círculo y nos permite lo mismo ¿vale? nos permite copiar y pegar que nos permitiría coger ese trozo y copiarlo en una nueva capa para tenerlo por libre guardar y cargar bla 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 un montón de opciones ¿vale? podemos tener una selección hecha y restar porque dices no yo no quería coger este trozo de la cola pues voy a restarle este trozo y ahora tengo todo lo que tenía seleccionado menos ese trozo de la cola y así todo ¿vale? invertir la selección en vez de lo que tengo seleccionado pues se invierte y lo que tengo seleccionado ya no está seleccionado y lo que no pues sí ¿vale? pues ahí está hacer eso trastear el este y esto nos permite muchas cosas porque podemos modificar esa zona que hemos seleccionado no me gusta que esto sea más grande que sea más deforme o justo quiero distorsionarlo bla 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 pues ya está puedes hacer lo que quieras ahí Paco vale siguiente menú este de aquí este es muy interesante y tiene muchas cosas vamos a irnos a la bueno a ver aquí a ver si aquí directamente me deja usarlo tono y saturación capa pencil capa abrir capas tengo que seleccionar una capa efectivamente vale me vengo a la de color ¿vale? y le voy a dar aquí y voy a darle a tono y saturación en esta capa entonces puedo modificar el tono la saturación y el brillo más brillante o menos brillante ¿vale? por un lado luego tenemos por ejemplo curvas pues lo mismo en el lápiz o en la capa yo siempre uso en la capa pues modificas las curvas lo quiero más rojo más verde más azul modificas las capas más cosas bla 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 equilibrio de color pues bueno también se puede hacer para que sea más así y tal esto trastearlo porque son todas cosas para modificar el color esta parte de aquí arriba luego tenemos desenfoque gaussiano uh me interesa el desenfoque gaussiano esto le das a desenfoque y vas arrastrando hacia la derecha o hacia la izquierda lo que haces pues es desenfocar que en vez de ser tan definido pues se difumine y se desenfoque vaya no hay otra forma de explicarlo vamos a dejar a Paco como estaba al principio que si no se va a poner triste hay diferentes tipos de desenfoque luego podemos meter ruido enfocar mejor todas estas cosas no se utilizan tanto y luego licuar y clonar licuar mola mucho porque licuar lo que nos permite nos aparece aquí el comando es que yo puedo distorsionar trozos de Paco arrastrando y esto parece que no pero se utiliza bastante vale podéis modificar aquí los comandos podéis hacerlo que se desplace hacia un lado que se contraiga que se extraiga que se retraiga todo lo que sea y aquí tenemos a Paco después de subir en la montaña rusa muchos comandos eso trastearlo también vale ya sabéis que están ahí y luego por último tenemos esto que tenemos aquí primero el añadir pues insertar un archivo modificarlo copiarlo no sé qué hacer una foto añadir texto vale nos permite meter cosas aquí y sacar cosas de aquí y copiar cosas vaya el lienzo recortar y redimensionar nuestro lienzo esto es interesante que lo han puesto nuevo si tu lienzo no te gusta y de repente quieres que Paco esté más acotadito en el lienzo pues lo modificas pum y ok ya está nuestro lienzo ahora pasa a ser vertical perfecto ayuda guías de dibujo aquí tienes un montón de opciones una que utilizo yo mucho es voltear el lienzo en horizontal que es para ver el dibujo en invertido y así se ven mucho más fácil todos los errores que estás cometiendo información del lienzo puedes ver la información de tu lienzo vale compartir muy importante aquí tenemos las opciones para compartir la imagen esto que significa que vamos a sacarla de Procreate y guardarla en nuestro ordenador o compartirla con quien sea si queréis tener el archivo tal cual yo suelo sacar el archivo de Procreate y el de PSD para tenerlo por capas si no para sacarlo como una imagen y subirlo a Instagram pues JPG exportando y aquí tú eliges si quieres compartirlo por Airdrop si quieres guardarlo donde sea si quieres copiarlo y no sé qué guardar imagen esto es para guardarlo en el carrete entonces lo guardarías y ya está imprimir bla 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 todas estas cosas vale ok y luego compartir capas PDF pues pues sacar capas o lo que sea vídeo muy interesante ver grabación de tiempo acelerado grabación de tiempo acelerado bla 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 esto es que está grabando si está esto seleccionado por defecto te lo graba todo el proceso si la vemos pues aquí vemos todo lo que hemos hecho en el lienzo desde el principio de este tutorial y ahí lo tenemos guardado ahí está Paco más cosas pues aquí puedes exportar ese vídeo si quieres subirlo a TikTok pues exportar vídeo y lo tiras para el TikTok y luego aquí pues tenemos otras cuantas opciones estas son bastante complejas podéis trastearlas también y luego la opción de ayuda así que nada hasta aquí este tutorial con Paco yo creo que está bien esto ha sido un recorrido muy rápido vale hay un montón de más opciones de hecho por ejemplo aquí tenéis el volver atrás y el volver adelante directamente en vez de usar los dos deditos o los tres deditos pues lo tenéis ahí si lo queréis más fácil hay un montón de opciones vale Progrid se puede utilizar de mil maneras diferentes hay tres o cuatro formas de hacer lo mismo siempre con deditos o con comandos o con lo que sea en cualquier caso esto ha sido la base yo creo que ha sido súper cañero y que hemos visto un montón de cosas y ha habido gente que me ha escrito en plan ay tío ¿cómo se hace esto? pues aquí está dicho eso o sea que aquí habéis encontrado todo así que nada en cualquier caso espero que os haya gustado este vídeo vais a tener muy pronto nuevos tutoriales sobre Progrid sobre Photoshop también voy a hacer sobre cómo dibujar en digital cómo dibujar sin cómo hacer un dibujo en digital con color eliminando la línea y que quede ahí con volumen todo guapo voy a hacer un montón de cosillas nuevas y además tenéis otros vídeos muy molones que vais a tener aquí y en las pantallas y en la descripción del vídeo los tenéis como por ejemplo cómo ganarse la vida con el dibujo los tutoriales de retrato de cómo dibujar ojos cómo dibujar un montón de cosas muy interesante todo ahí en la descripción en las tarjetas y por todas partes y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo darme un buen likeazo tenéis muy importante cursos sobre ilustración digital y sobre ilustración tradicional también en la web de Paper Monsters también el link en la descripción y nada lo dicho si os ha gustado el vídeo dadme un buen likeazo ahí para arriba si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que os haáis felices chicos un buen likeazo ¡Waah! ¡Waah! CC por Antarctica Films Argentina